...donde, claro, hacen patinaje, pero al mismo tiempo representando algo así como una obra de teatro. Arracha el león, tú no te pierdes una. Arracha el león, pero ¿cómo que no carnavales? Esto también es un carnaval. Verme a mí con patines profesionales, esto sí que es un carnaval, madre mía. Porque aquí puede pasar de todo. Eso sí, espérate, que me han enseñado a frenar, si lo hago bien, y a parar. Y así podemos hablar con Ángel, que es el presidente del club de patinaje, y nos puede contar, bueno, primero las dificultades que tiene esta modalidad que estamos viendo ya aquí a las chicas. Bueno, las dificultades ya ves que son sobre todo de coordinación y de dificultades de pies e interpretación. Al fin y al cabo se trata de representar una historia y hay que hacerla de forma que sea inteligible y que quien lo esté viendo lo entienda. En este caso estamos hablando de un club que es campeón, que justo antes de la pandemia quedó segunda en el Campeonato de Francia y que pronto también tenéis otras competiciones. Sí, justamente en el año de la pandemia, el día 29 de febrero, estábamos haciendo, hicimos el Open de Francia, en el que quedamos subcampeones y llevamos de los tres últimos años que ha habido Copa de España, el 18 y el 19 lo ganamos, fuimos campeones de Copa de España, el 2020 se suspendió y el 2021 hemos sido segundo. Y Nerea... ¿Cuántas horas dedican en este caso nuestras compañeras? Aba y Aitor, ¿vale tú? Nada, no, no, ¿qué obra estábamos viendo? Porque decíamos que esta disciplina, precisamente el grupo show, lo que hace es patinar y representar también una obra. ¿Qué estamos viendo ahora mismo? Sí, estamos viendo la representación de la historia de Juana de Arco, desde que empiezan sus voces a oír voces y representar la campesina que oye y que se va transformando poco a poco en una guerrera, como lo vais a ver en un momentico. Veréis que ahora van vestidas de campesinas y hay un momento en el que se transforma el traje, se transforma y veréis que son unas guerreras. Y en este caso, Aitor, para que sepan también nuestros espectadores... Mira, ahí estamos viendo, ahí estamos viendo. Entonces, esto es ya el final, y al final es continuar la historia hasta la hoguera. Hoy no tenemos la hoguera porque lleva mucho trabajo en montarla y entonces va a haber un final diferente al que es el habitual. Pero bueno, en definitiva, se trata un poco de eso. Vaya, Aitor, gale tú. Claro, que es más difícil, ¿la técnica del patinaje en sí o toda la parte creativa y de la historia más teatral? Porque claro, habrá que compensar, ¿eh? Aquí no solo patinar. Esto tiene que... es que justamente hay dos tipos de nota. Una es la nota de dificultad y otra es la nota de impresión artística. Entonces hay que combinar todo, velocidad, historia, interpretación, etcétera, etcétera. O sea, es muy complicado, muy complejo. Vamos a preguntar a ver a alguna de las chicas. A ver, por ejemplo, Irene, que te veo por aquí cerquita, vente por aquí. A ver, en tu caso, ¿qué es lo más complicado, por ejemplo, a la hora de hacer el patinaje? Pues lo más complicado es la coordinación entre los compañeros, porque ya tenemos todos una base, pero luego coordinarse entre todos. O sea, como estás viendo, somos bastantes. Entonces eso, cuesta coordinarse. Bueno, y cuesta también responder a unas preguntas que no te han cortado ni me dar un ejercicio. Pero bueno, vamos a saber un poquito más. Irene, en tu caso, por ejemplo, ¿qué es lo que te animó a ser patinadora? Bueno, pues cuando era pequeña se hacía antes una gala aquí en Noain, que venían patinadores mundialistas. Y vine a ver la gala esta que se suele hacer y me llamó bastante la atención las cosas que podían hacer con los patines. Así que cuando tenemos referentes también nos animamos un poquito más. Exacto, es mucho más fácil ver las cosas y animarte a hacerlas. Claro que sí, y además que es una chulada, lo estamos viendo. Pregúntale a Irene, porfa, de mi parte, a ver si nos prestaría ese traje de guerrera bailarina para Ane, para el domingo y los carnavales. Pues te digo una cosa, pero a mí me encanta el patinaje así de cuatro ruedas. Es que me están en envidia. Y te pondrías, ¿verdad?, un traje de esos de guerrera. A ver si Irene nos lo dejaría, Nerea. Yo creo que Irene, que sí que nos lo dejaría. ¿Nos lo dejarías para la presentadora, para que se pueda disfrazar también este fin de semana? Yo creo que sí. Yo también quiero, a ver, el patinaje que estamos viendo es demasiado, ¿no, Irene? Pero, ¿podríamos hacer algo en el que yo pueda...? Sí, ven con nosotras. A ver. Venga, y terminamos con eso, Nerea. Que voy a participar en un grupo aquí. No sé ni lo que voy a participar, claro que sí. Nerea, que la baja nos viene fatal ahora, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Contus, eh! Todo bien, todo bien. ¡Venga, Ahorrera! ¿Qué te digo, qué te digo? ¡Ahorrera! ¡Vay, vay, vay, Osondo! Me quedo quieta, que es lo que me han enseñado. ¡Vay, la tubería y exépolite! Pero, pero, ¿y no vas a patinar? No, le van a patinar a él. A ver, yo sí quiero este patino, pero como haga una vuelta... No, la haza y la haza, hay una vueltita. ¡Oh, eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 Nerea! Y dar las gracias a todas y a todos de nuestra parte ahí en Norea, es una maravilla, Anne. O sea, no solo patinar, sino también representar una obra de teatro. Tú lo de las piruetas, ¿cómo lo llevas? Que depende de qué pirueta y dónde. No, pero, por ejemplo, esas mismas, pero sin patines. Bueno, mira. Ah, bueno. No, no, no.